Hola amigos de Fotobytes, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a hacer un review de estos rodillos Son unos rodillos estáticos fijos Funcionan quitándole la rueda delantera de cualquier tipo de bicicleta Funcionan, si bien, desde el rim 12 hasta el rim 29 Perfectamente, listo Entonces, bueno, lo primero Lo que vamos a hacer es introducir este tubo dentro de este otro Listo, después de que asegurarnos de que la bicicleta no quede bailando Y apretar muy bien la puntilla Y de que cuando se muevan la rueda trasera, esta, muevan los dos rodillos Nos procedemos a montar ¿Qué? Y ya está. Y ya está. Como pueden ver, totalmente funcionables. Se trabaja mucho cardio. Uno se quita con bastante facilidad. ¿Qué más le puedo decir? Perfecto estado. Y funciona con cualquier tipo de bicicleta. Si el video les gustó, por favor, comenten, compartan, denle like y suscríbanse. ¿Listo? Muchas gracias. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.